Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista para El Bichólogo. Hoy tengo el placer de contar con Ángel Cáceres Miranda. Él es guía oficial de turismo, ha trabajado en Rainforest Expedition y es experto en ecoturismo. Y hoy con él vamos a hablar un poquito sobre lo que es el ecoturismo, especialmente en Perú, que es donde es él y donde trabaja. Hola Ángel, ¿cómo estás? Me encantaría que nos contases para comenzar qué es Rainforest Expedition. Buenos días. Agradezco la oportunidad de conversar sobre ecoturismo en Perú. Rainforest Expedition es una empresa peruana creada en 1989 por el arquitecto Eduardo Nicanda. Luego se unió el conservacionista Kurt Hall como socio. Él es actualmente presidente de WWF en Perú. Mejor dicho, es un country representative. Y apuestan por el ecoturismo en la selva amazónica. Poseen tres albergues en el río Tambopata, departamento de Madre de Dios, Perú, América del Sur. El primero de ellos es Posada Amazonas, abierto en 1998. Es el primer albergue manejado en conjunto con una comunidad nativa. En este caso, la comunidad de indígenas Eceja. Ellos poseen un bosque prístino, gracias a la conservación. Luego viene el refugio Amazonas, que es donde yo trabajé. Abrió en el año 2005. Es uno de los más grandes. Recibe turistas de todas las nacionalidades. Y si bien está dentro de una propiedad privada, opera en la Reserva Nacional de Tambopata, que es una ANP, área natural protegida por el Estado. Finalmente, el más remoto es TRC, Tambopata Research Center, abierto en 1993. Funcionó como una estación biológica donde se hace investigación científica y hay proyectos como el proyecto Guacamayos, donde participan voluntarios de todo el mundo. Recientemente, este albergue ha sido ampliado y se han construido suites de lujo independientes unas de otras. Su selva, dada la lejanía, ha tenido poco impacto y está, en términos de vía silvestre, en una condición óptima. Muy interesante, Ángel. Y después de esta pequeña introducción, ¿podrías contarnos cuál es la labor de un guía e intérprete de la naturaleza? ¿Y cuáles son más o menos los horarios que tienes a la hora de llevar a tus clientes o a los turistas en alguna de estas salidas por la selva? Bueno, mi labor es facilitar que el visitante encuentre una conexión emocional con la naturaleza, se despierte su curiosidad por ella y que esto genere un deseo de conservarla. Ellos se van dando a medida que van pasando los días, experimentan las excursiones que ellos eligen, ven sus primeros mamíferos en el río, como el ronzoco, del cual se enteran que es el roedor más grande del mundo. Escuchan sonidos extraños y aterrantes, como el aullido de un cotomono rojo que los despierta en la mañana. Logran observar claramente con ayuda de binoculares muchas aves exóticas. Una de ellas es el Arasari encrespado, una especie de tucán pequeño que tiene un plumaje encrespado en la cabeza como rizos y posee muchos colores. Descubren cómo es una planta que sólo conocían por nombre, como el café que toman en las mañanas, o el cacao del cual consumen el chocolate regularmente. Experimentan abrir con un machete una especie de coco y comen semillas o nueces de castañas frescas y observan el majestuoso árbol del cual provienen. Se enteran cómo gracias a ese árbol se está salvando la Amazonía. Preguntan sobre los indígenas ese heja y se enteran de quién fue Ñape, famoso chamán mitológico que conocía plantas maestras psicoactivas como la ayahuasca. Les cuento historias reales de cómo fue, por ejemplo, el boom del caucho en Perú en los años 1890-1920. Ven su primera rana y se enteran que es venenosa y tiene compuestos tóxicos que los indígenas utilizan para paralizar a sus presas cuando van de cacería con arco y flechas. Huelen al perfume de una orquídea en flor y se sienten afortunados ya que ese olor sólo durará un par de días. Observan un abejorro ingresando a la flor y comprenden el proceso de polinización. Observan un unciélago y al principio tienen miedo pero luego lo diferencian de un vampiro. Ven las pisadas frescas en el lodo de un jaguar que seguramente estuvo observándonos de cerca. Observan aleteando una mariposa transparente y se rememoran sus cuentos de hadas que escucharon cuando eran niños. Ven posadas en un tronco varias tortugas acuáticas, una sobre otra tomando sol con mariposas posadas en sus ojos y fosas nasales. Descubren que éstas se alimentan de las ales, de las lágrimas y secreciones mucosas de estos reptiles y se sorprenden en cómo viven en armonía. Ven cómo los coloridos guacamayos se acercan ruidosos en grupos de distancias lejanas a la mera arcilla en una gigantesca colpa o pared de arcilla. Escuchan las diferentes teorías de por qué lo hacen. Ven al majestuoso árbol monitor o lupuna. Observan que sus raíces son mucho más grandes que ellos. Se enteran que el árbol de la película Avatar realmente existe y que estuvo aquí incluso antes que los cingos. Ven a las hormigas corta hojas transportando en fila india hojas más grandes que ellas en dirección a una bóveda o un nido subterráneo donde cultivan un hongo con las hojas en descomposición para finalmente alimentarse las hormigas del hongo, etc. Bueno, los horarios varían. Hay tres excursiones. Una en la mañana, una pausa, almuerzo, pausa nuevamente, otra excursión en la tarde, cena, opcionalmente una excursión nocturna para buscar insectos. Puede empezar un trabajo en el día a las cuatro de la mañana, tal vez a las seis o siete y terminar a las diez de la mañana. A las diez de la noche, perdón. Bueno, muy interesante. La verdad es que son unas jornadas bastante largas y duras, ¿no? Pero bueno, supongo que también es igual de apasionante. Y hablando un poco de pasión, me gustaría que me comentases, que nos comentases a todos, a los oyentes y de la entrevista, qué es lo que te motivó, ¿no?, a meterte en el mundo del ecoturismo y en el mundo de las expediciones, ¿no? Porque es algo que quizás allí en Perú, como tenéis tanta selva virgen, pues es algo más común, ¿no? Pero aquí en Europa, ¿no?, donde tenemos tan pocos espacios salvajes, o al menos no tan salvajes y aislados como la selva peruana, pues es algo que se sale un poco de lo corriente, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es lo que te empujó, ¿no?, y lo que te llevó a este mundillo. Bueno, de chico siempre sentí curiosidad por el mundo natural. En el nido o kindergarten, salí disfrazado de árbol con ramas y hojas cortadas de liguera de mi jardín de casa. Más tarde, con mis amigos de Lima, en la primaria nos cogíamos de la parte trasera de los canones cisternas y viajamos en patinenta hasta Chosica, a unos 20 kilómetros, donde jugábamos a recolectar ranas en el río, que luego traíamos al jardín de casa. Ya adolescente, uno de mis primeros trabajos fue el de vendedor de mochilas de aventura para Ursus, una marca peruana que ya no existe. Estudía sus materiales textiles por barco y se fabricaban aquí. Estaban tan bien hechas y eran tan bonitas esas mochilas ergonómicas que te animaban a viajar. Luego, poco a poco, aprendí idiomas como inglés, francés, alemán, italiano. Me decidí por estudiar la carrera profesional de guía oficial de turismo en el Centro de Formación en Turismo, Senfotur de Lima. La escuela quedó en Barranco, en un barrio muy bohemia y pintoresco. En un tiempo en que el gobierno estaba interesado en promover el turismo no convencional como alternativa sostenible para las provincias del Perú. Fue una experiencia muy enriquecedora con docentes de todas partes del Perú. Siempre me llamó la atención la naturaleza, encontraba paz en ella y me hacía cuestionarme sobre la condición humana en un sentido filosófico, especialmente en la época que nos toca vivir el tropoceno o la destrucción del planeta y del hombre por la especie humana. Por ello decidí incursionar en el ecoturismo. Sentí que podía aportar algo aquí que era lo mío. Bonita historia, Ángel. La verdad es que me ha gustado tu forma de contarla. Ahora, me encantaría que nos comentases un poquito cómo ves tú, ya que tienes mucha experiencia en este campo, si crees que el ecoturismo es una salida laboral que tenga mucho futuro o si por el contrario crees que hay cada vez más empresas y que es un mercado que empieza a estar saturado, con guías por todas partes, empresas que te están ofertando salidas, viajes, expediciones, etc. A medida que el ecoturismo va creciendo, sobre todo en la parte rural, van llegando inversiones grandes en este campo que requieren a su vez profesionales calificados. Recorremos que la ventaja diferencial del producto turístico Perú como país es el componente natural y cultural. Debe cuidarse obviamente el recurso, ser operado con cautela y no masivamente, si no, se degrada. Los animales son muy sensibles a ello. Para ello debe fortalecerse el marco legal. Debe involucrarse a las poblaciones locales en los beneficios y lograr que los inversionistas compartan el rédito. Recordemos que la infraestructura no es la misma en una metrópoli que en un área rural. El ofrecer oportunidades a la población local y foránea es bueno, pues permite crear orgullo y conciencia sobre nuestro patrimonio. En Perú tenemos muchas ecoregiones donde se podrían llevar proyectos ecoturísticos. El mar frío de la corriente peruana, el mar tropical, el bosque tropical del Pacífico, el bosque seco ecuatorial, el desierto y las lomas costeras, la seranía esteparia, la punta y los altos andes, el páramo, los bosques de la selva alta, el bosque tropical amazónico selva baja y la sabana de palmeras. Tranquilamente el Perú podría vivir del ecoturismo como actividad económica principal sostenible y no contaminante. Solo falta la decisión a nivel de políticas de gobierno. Tiene mucho futuro. Hay la necesidad de formar guías oficiales de turismo que manejen idiomas extranjeros como son chino, japonés, hindi, noruego, sueco, ruso, holandés, checo, coreano, alemán, francés, italiano, portugués, etc. El inglés, si bien es el idioma universal, no muchos visitantes desean desarrollar su experiencia en un idioma que no manejan bien y no es su lengua materna. Está también el tema del orgullo de su cultura original. La conexión que se logra en un idioma original es altamente superior. A mi parecer, en inglés y español para guiado, el mercado ya está saturado. La empresa privada aún no toma conciencia de ello y sigue buscando en sus perfiles laborales trabajadores que solo hablen inglés, tal vez porque piensan que no hay la oferta laboral adecuada o porque tal vez abaraten costos. Pero si supieran que ese ahorro que ellos creen hacer va en detrimento de la calidad del servicio, experiencia vivida como en casa, genera al mediano plazo una tasa de retorno sustancial que se verá capitalizada. Estoy seguro que las compañías, si supieran esto, no dudarían en apostar por un personal multilingüe, no solo anglófono, sobre todo si son empresas grandes, ya que estamos hace mucho viviendo la globalización. Muchas gracias Ángel, muy interesante. Yo también estoy de acuerdo en que, y creo que es extrapolable a otros países del mundo que tengan un rico patrimonio natural, aunque tú estés centrado sobre todo en Perú, pero creo que sí que es un motor económico muy importante que puede llegar a ser incluso el principal motor económico de un país, pero que tiene que ser hecho de una forma ordenada y sostenible. Y bueno, que también es cierto que sobre todo en los países hispanohablantes sobre todo se expresan experiencias en español y en inglés, como si no hubiese otros idiomas, cuando es verdad que una experiencia resultará mucho más cercana si la recibes en tu propio, o si la experimentas en tu propio idioma. Bueno, y ahora cambiando un poquito de tema, nos gustaría que nos comentases sobre la formación. ¿Cuál es, qué formación es necesaria para llegar a ser un guía de naturaleza, un guía de intérprete de naturaleza, o un experto en ecoturismo como tú, y si existe algún tipo específico o cuál es la regulación, tanto a nivel nacional como internacional, de estas actividades turísticas en el medioambiente? La regulación establece que dentro de un área natural protegida solo pueden hacer la labor de guías de ecoturismo los guías oficiales de turismo, que deben haber seguido una carrera de tres años, o los licenciados en turismo que estudian cinco años en una universidad. Lamentablemente, así uno sea biólogo y conozca del tema, no está autorizado para guiar en lugares como Tambopata. Lo mismo se da para el turismo cultural. Por más que uno sea historiador y conozca del tema, no tiene permiso para guiar en Machu Picchu. Lo mismo se da para los extranjeros. No basta con dominar un idioma específico. Se requiere la formación educativa en turismo respectiva. Puedo hablar más de los biólogos. Ellos pueden tener campo laboral entrenando los guías de ecoturismo y llevando grupos de estudios de colegios o universidades que estén interesados en selva y no se incluyan como turistas. Pueden participar en proyectos de ciencia ciudadana y tener así contacto con turistas y recibir una remuneración por ello. Es el caso de Wire Amazon, un equipo de tres científicos que realizan chavales de actividades educativas en el albergue para los turistas, como son la instalación inmunitaria de mamíferos terrestres con cámaras trampa. Otra actividad es la aerobotánica, donde desde lo alto de una torre de observación se hace volar un dron que registra patrones vegetativos y fotos de los árboles de castaña a fin de monitorearlos científicamente. También hay las trampas de luz, donde los turistas participan en la noche recolectando especies de polillas tigre y que son enviadas a un laboratorio en Lima donde los estomólogos especialistas las clasifican taxonómicamente. A veces se descubren nuevas especies para la ciencia. Son solo algunos ejemplos donde los biólogos tienen campo de acción aparte de las ya conocidas investigaciones en campo financiadas por universidades. Muchas gracias Ángel. Ahora me encantaría preguntarte sobre todo por el equipo necesario para ser guía de naturaleza y también sobre tu experiencia. Ya que has hablado de que son jornadas muy largas e intensas, si es necesario estar muy en forma, tener muy buena forma física para estar trabajando como guía de ecoturismo, especialmente en zonas tropicales como la selva. Respecto al equipo, son básicos un par de binoculares. Mejor si son a prueba de lluvias. A mí me ha bien la medida 10 por 42. Hay marcas, modelos y precios muy variados. Un telescopio es también útil, sobre todo para observar la actividad en la colpa. Algo muy útil es también un par de linternas potentes, sobre todo para las caminatas nocturnas. Un puntero láser portátil para ubicar aves entre el follaje no viene mal. Casaca prueba de lluvias, botas de jebe, machete, botiquín de primeros auxilios, láminas de flor y fauna. Y como toda profesión, invertir en libros, sean de papel o digitales, constantemente. El autoaprendizaje o el ser autodidacta es muy valorado, ya que los tópicos de conversación son muy variados. El ritmo de trabajo te obliga a mantenerte en forma. Es una profesión donde se camina mucho. Yo por mi parte, en temporada baja en Lima, hago ciclismo tres veces por semana e incluyo puertos de ascenso constantemente. Muy interesante, Ángel. Ahora me encantaría preguntarte también que, bueno, por supuesto es importantísimo tener conocimientos de idiomas, como ya has comentado, no solo del inglés, sino también de otros idiomas para ayudar a hacer un poco más cómoda, digamos, la experiencia, o más cercana a la experiencia para otro tipo de turistas que no sean solo angloparlantes. Además de esos distintos idiomas, ¿qué otras habilidades crees que son interesantes de cara a aumentar nuestra empleabilidad, nuestro potencial como guía e intérprete de naturaleza? Saber de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar, RSP, es muy útil. Las técnicas de rescate en río, cultura general para hacer una buena conversación, tener mucha paciencia y buen humor, sobre todo con los visitantes citadinos que no quieren salir de su zona de confort. A mí me sirvió mucho, por ejemplo, las clases de teatro que recibí cuando trabajé como guía en un zoológico en Lima. Conocer la cultura del visitante, nociones de historia, evitar tocar temas incómodos como la guerra o afilaciones políticas. Sonreír siempre es ser un buen consejo, saber escuchar, motivar preguntas, identificar aves por sonido, es muy importante. Ser curioso y buscar aprender algo nuevo siempre. ¿Y de qué manera crees tú que el ecoturismo puede servir para incentivar o puede llegar a convertirse en una herramienta de conservación en sí mismo? Un claro ejemplo es lo que pasa con el bosque, propiedad de la comunidad nativa de Infierno. Allí habitan indígenas ese heja. Ellos tenían un buen bosque y vivían tranquilos de la caza y la pesca, ya que cuando tenían hambre salían a mitallar y cazaban un animal silvestre consumiendo la carne de monte, como puede ser de un venado, una huangana, una sachavaca, un cotomono, etc. Es decir, consumían lo que encontraban cazando con arco y flecha y pescando con arpón o con barbasco. Luego se introdujeron las armas de fuego para la caza y la dinamita para la pesca, por lo que se sobrecazaba, poniendo en riesgo al recurso y a la estabilidad del bosque. Fue allí que entró el ecoturismo. Al principio, los indígenas se mostraron reacios, pero luego algunas familias aceptaron participar. Hoy en día, Rainforest Expeditions tiene un acuerdo o joint venture con la comunidad ESEJA de infierno. 70% de los ingresos del primer albergue Posada Amazonas quedan en la comunidad y solo el 30%, el 30% va para la empresa Rainforest Expeditions. De esta manera, en un modelo de negocio sustentable y altamente innovador, respetuoso de las poblaciones locales, se logró el desarrollo económico de la comunidad. Hoy en día, la comunidad posee internet, televisión satelital, bicigranja, un museo de interpretación local, escuela equipada, varias motocicletas, etc. Lo que pasó fue que los indígenas se dieron cuenta que el bosque tenía más valor conservándolo para el ecoturismo que depredándolo con la sobrecasa y la sobrepesca. El turista lo único que se lleva son fotos de los animales y artesanías que compra. Además, deja una buena propina. El bosque de la comunidad de infierno actualmente alberga muchas aves, mamíferos, reptiles, anfibios, insectos y peces. Es uno de los mejor conservados. La comunidad está satisfecha y es un ejemplo a nivel mundial de gestión exitosa de ecoturismo. Interesantísimo ejemplo. La verdad que es muy importante que una actividad que a priori podía ser considerada como invasiva o una explotación de un recurso como es el patrimonio natural de una zona, de un área, sea protegida o no, puede llegar a convertirse en toda una herramienta de conservación y ayudar a mantener ese tesoro natural que alberga ciertos rincones de nuestro planeta. Bueno y para terminar como suelo acabar todas las entrevistas me encantaría que nos dices un consejo a mí y a todas las personas a los seguidores del blog que estén escuchando esta entrevista y que estén interesados en introducirse en el mundo del ecoturismo. Bueno definitivamente vale la pena es muy reconfortante aunque las empresas grandes son pocas se tiene buena proyección a futuro. Sin pasión esto es imposible se requiere innovar en este campo con innovación no me refiero exclusivamente a la tecnología ya que este es un trabajo que no va a poder ser realizado por robots dado su componente de interacción emocional y lo complejo del entorno. Sobre todo tener una responsabilidad hacia el recurso y un compromiso hacia las personas ponernos en onda con la mentalidad de las futuras generaciones a nivel mundial. Mira lo que pasa con los escolares en los países desarrollados cada viernes dejan sus labores para protestar contra el cambio climático. Ellos son nuestros futuros clientes si la reglamentación medioambiental se prioriza y su justa protesta es tomada en cuenta el dinero vendrá con ello a medida que crezca nuestro conocimiento y nuestra pasión crecerá también el dinero en nuestros bolsillos que si bien es necesario no es lo más importante lo prioritario es poder compartir la experiencia de ingresar a una selva prístina con las futuras generaciones. a pesar de todo lo que pasa a nivel mundial no debemos olvidarnos de ser positivos y siempre agradecidos con la madre de la naturaleza. Namaste. Y hasta aquí la entrevista de hoy muchas gracias Ángel por compartir con nosotros su tiempo y su pasión por el mundo del ecoturismo y gracias a todos vosotros por estar aquí al otro lado nos vemos en la siguiente entrevista del bicholo hasta pronto.